Producto de la alta inflación, los altos precios, el consumo de carne vacuna en la República Argentina ha experimentado un decrecimiento, o en todo caso un crecimiento, se consume menos carne. Este es el, en definitiva, y se ha registrado que el índice es el más bajo de los últimos 13 años, según un informe de la Cámara Argentina del Comercio de Carnes, la SICRA, que ha hecho un estudio sobre este tema y ha concluido que el 16% interactual que se ha registrado es, además, el más bajo de los últimos 19 años. Si este estudio consigna que si se consideran los últimos, los primeros seis meses de este año, del 2024, la marca quedó como la peor de los últimos 13 años. ¿Cuáles son las causas? Las causas son, por un lado, la pérdida del poder adquisitivo de la población, porque los salarios son muy bajos, los precios son cada vez más altos, la inflación también influye, así que ese es uno de los factores, y el otro es el de la menor producción de carne tras la liquidación de ganado que se hizo el año pasado por la sequía en la República Argentina. Atento con este dato, porque indica que el promedio de habitante es de 48 kilos en la República Argentina, este es el promedio de este año, y representa una disminución del 10% en comparación con el mismo periodo del año anterior, del 2023. Durante los primeros seis meses de este 2024, el consumo descendió 44 kilos por habitante, reflejando una caída del 16% respecto del lapso del año pasado, es decir que por persona estamos comiendo aproximadamente 4 kilos menos. En el primer semestre del año pasado, la industria frigorífica produjo 1.490 millones de toneladas de res con hueso, lo que significa una caída interanual del 10% y una retracción de 166.000 toneladas de res con hueso. Vamos al rubro de los precios, aquí están las diferencias, porque las carnes y derivados mostraron un aumento mensual del 2% en la carne macula, mientras que el pollo, por ejemplo, aumentó mucho menos, fue del 0,2% aún cuando las dos fueron las menores del año en el mes que pasó, en el mes de junio. Comparando los precios de junio del año pasado con los de este año, el promedio de los valores de los alimentos tuvieron un aumento del 287%, mientras que las carnes tuvieron un aumento del 273%, es decir, ha sido menor el aumento de las carnes que en los alimentos. Pero atento con esto que está alertando la Bolsa de Comercio de Rosario y el Banco Central de la República Argentina, es que al finalizar este año, esa marca podría significar el nivel más majo en los últimos 110 años en el país.